Hola amigos y amigas bienvenidos a mi canal nuevamente el día de hoy vamos a hablar sobre los cactus navideños también conocidos como cactus santa teresita si tú los conoces con otro nombre pues escribe en el canal cómo se llama también si tienes alguna duda o consulta escríbela estaré respondiendo te invito también a que te suscribas al canal si aún no lo estás como puedes observar tenemos estos cactus navideños muy bonitos los tenemos bien cuidados y a continuación pues te voy a decir qué hacer para cuidarlos y también cómo los podemos reproducir fácilmente la verdad es que estos cactus se pueden reproducir muy fácilmente si tan solo tenemos los cuidados apropiados como puedes observar tenemos dos variedades de cactus navideños este es otra tira flores rojas y estos que te enseñé al inicio pues no sé qué color tiran las flores porque estaban muy maltratados y los hemos venido rescatando fue todo un proceso así estaban al inicio puedes observar que este las hojas estaban maltratadas de hecho estaban mucho más maltratadas tengo en el canal ya los vídeos de cómo rescatar tus plantas de que se mueran y precisamente utilice a estos cactus de ejemplos cómo podemos rescatarlos para evitar que se nos mueran puedes notar cómo estaba este de acá estaba todo decaído todo deshidratado esto pasa porque las raíces del cactus se pudren con facilidad entonces aunque tú estés regando pues se pudren las raíces y ella no puede este absorber agua entonces la planta se deshidrata también esta otra tenía plagas y aquí puedes notar la gran diferencia entre una planta sana y una planta enferma afortunadamente logramos recuperarlo y si tú quieres saber cómo rescatar tus plantas de la pudrición o de que se te mueran pues entra a mi canal de youtube y ahí vas a encontrar los vídeos el día de hoy quiero hablarte más que tú sobre cómo reproducirlo aquí estás notando que habíamos sembrado estos ya se habían pegado pero ahorita te voy a mostrar cómo están porque han crecido un poco más puedes notar que aquí ya los dos cactus están totalmente recuperados y básicamente lo que debes saber es que a este cactus le encanta bastante estar en semisombra no lo vas a colocar directamente al sol porque no le gusta el cactus navideño es un cactus de selva es originario de brasil de brasil de clima tropical pero también de bastante frescura de bastante humedad estas fueron las ramitas que habíamos sembrado al inicio y puedes notar que ya están bastante grande ya se están ramificando reproducirlo es muy fácil simplemente debes de sembrarlo en una tierra que sea bastante suelta de hecho si tú quieres tener éxito con el cactus navideño ese es el secreto no lo vas a sembrar en tierra puramente tierra sino que debe de ser una tierra bastante suelta para ello debes de conseguirte lo que es cáscara de arroz o también puedes conseguirte hojas secas y mezclar mitad tierra y mitad hoja seca o cáscara de arroz para que la tierra sea bastante suelta que a la hora de regar el agua se filtre muy bien puedes notar los resultados que hemos obtenido ya es una planta totalmente nueva está lista para que la sembremos en una maceta y que pueda crecer y dar floraciones en invierno es curioso que esta planta flores que en invierno pero da unas floraciones bastante grandes muy coloridas flores muy llamativas también es importante que si quieres lograr bastante floraciones pues abones con un abono triple 20 sería suficiente puedes utilizar humus de lombriz o tierra negra pero recuerda que si utilizas tierra negra no utilices en exceso ya que este cactus es un cactus de selva y no sólo eso sino que es un cactus epífito o sea que crece sobre los árboles en sí a él le gusta la materia orgánica pero no le gusta el exceso de tierra puedes observar que para reproducirlo basta con arrancar una ramita puedes notar que a veces las ramitas tiran raíces entonces cuando tú arrancas trata de arrancar una parte que ya tenga raíces así se va a pegar mucho mejor pero si no tiene raíces no hay problema ella siempre enraiza siempre y cuando tú la siembres en una tierra suelta ese es el secreto para que tu cactus navideño crezca prospere o lo puedas reproducir en este caso yo voy a sembrarlo directamente en la misma maceta y cuando ya tenga raíces pues simplemente voy a hacer el trasplante pero si no sabes cómo preparar una tierra suelta pues ahorita te lo voy a mostrar para que tú puedas hacerlo en tu casa directamente sin necesidad de irlo a comprar y es que en algunos viveros ya venden sustrato especial para cactus y suculentas así que si tú llegas a encontrar un sustrato ya preparado para cactus y suculentas puedes utilizarlo perfectamente para tus cactus navideños ya sea para sembrarlos ahí o para poder reproducirlos como puedes observar yo preparo mi propia tierra y lo que utilizo es tierra negra utilizo también lo que es el carbón vegetal que es este que estás viendo aquí el carbón que uso es el carbón ya utilizado el que se quiebra fácilmente es mejor este porque como podemos observar es bastante quebradizo no pesa nada y también utilizo en vez de cáscara de arroz hojas secas yo utilizo hojas secas porque no encuentro en mi lugar la cáscara de arroz pero la cáscara de arroz funciona bastante bien la idea es mezclar todo esto y hacer que la tierra quede bastante suelta como podemos observar al final utilizamos poquita tierra y utilizamos bastante materia orgánica para que al momento de regar el agua no se encharque se filtre muy bien y también como la tierra es bastante suelta la planta va a tener la posibilidad de tirar muchas raíces ya que si la siembra solamente en tierra se va a encharcar y también la tierra se endure entonces la planta no tiene la posibilidad de tirar muchas raíces y si se encharca las raíces también se pudren entonces no le gusta solamente la tierra a los cactus navideños tienes que mezclarla o bien con cáscara de arroz o bien con el carbón vegetal o bien juntar de todo un poquito también si encuentras lo que es la pomil la vernicolita ayudan bastante eso hace que la tierra quede bastante suelta y al final eso es lo que le gusta a la planta como te decía también es un cactus de clima fresco o sea no lo vas a poner directamente al sol porque se van a quemar las hojas o tal vez la planta se va a adaptar pero no te va a crecer ni te va a florecer entonces colócalo en un lugar de semisombra donde de repente pueda recibir una o dos o hasta tres horas de luz solar pero no las más fuerte y este que esté el resto del día en la sombra también con el riego le gusta un poquito más el riego pero evita regar demasiado porque si se encharca las raíces se pudren y si no riegas mucho pues también se marchita espero te haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima y suscríbete